La paloma anda por aquí ya La vi de pasarla ahora cuando Iba subiendo Se me va a acabar el teléfono Ahora por allá, por arriba de la nave Que ella va como un paloma Ya está sabiendo dónde está el testito Y no va a caer Y no va a caer Salgo para la claridad y se ve mal el teléfono Se fueron lejos aquellos Allá abajo también Y no va a caer 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 Pues ya está Y no va a caer Y no va a caer Y no va a caer